Después de la reunión del Comité Ejecutivo del COVID-19 en Canarias y como portavoz del Comité Científico, hemos acordado algunos puntos, algunos avances importantes para comunicar a la población. En primer lugar, que la situación epidemiológica en Canarias sigue siendo muy privilegiada, tanto comparada con el resto de la península como con Europa. Menos defunciones, menos pacientes en intensivos, menos hospitalizaciones, menos casos nuevos. Hay un tema que preocupa mucho a la población que es el desconfinamiento y hay que decir que este se hará cuando se reúnan las condiciones adecuadas de acuerdo con las disposiciones y las directrices legales del Gobierno Central. Por tanto, no nos podemos ni debemos avanzarnos a estas circunstancias. Canarias no será el escenario de experimentos y pruebas y nunca se tomarán decisiones sin tener en cuenta las máximas garantías sanitarias para la población, por supuesto, canaria. Acelerar el desconfinamiento en caso de hacerse sería solo previo acuerdo entre las administraciones y los expertos del Gobierno Central y autonómico y siempre persiguiendo la mejora en la calidad de vida, tanto física como mental de los canarios, nunca por imposición unilateral. Y el ritmo de desconfinamiento dependerá de la respuesta de la población a las medidas que se le están requeriendo de distanciamiento social, protección facial y higiene de manos y también de la capacidad de la propia administración en lo que es la respuesta sanitaria, la vigilancia epidemiológica, la detección de casos sintomáticos y de sus contactos asintomáticos, la protección de las personas vulnerables y toda una serie de medidas prioritarias. La utilización de mascarillas va a ser un requisito en este proceso y por tanto ya estamos viendo y promoviendo actividades ciudadanas de fabricación masiva, gran número de mascarillas que de alguna forma nos ayudarán en este proceso.